Música Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En primer lugar quiero expresar mi enorme satisfacción, es un privilegio para mí estar en este recinto universitario y ser parte de la conmemoración del 75 aniversario de la Autonomía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchas felicidades a toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, investigadores. Y un reconocimiento muy especial, señor rector, doctor Francisco Javier Abelar González, y por su intermedio al cuerpo académico y directivo de esta honorable y muy respetada universidad. Y envío un caluroso saludo a través de usted a toda la comunidad universitaria y reitero mis felicitaciones por este 75 muy merecido aniversario de la autonomía universitaria. Muy merecido, congratulado de ser una de las primeras universidades que alcanzó la autonomía en nuestro país. Asimismo, saludar a los integrantes de la Junta de Gobierno, del Consejo Universitario, de la Comisión Ejecutiva, de rectores y en general la comunidad universitaria. Quiero presentarles en esta disertación una tesis principal que da referencia de la importancia, de la gran trascendencia que tiene la autonomía en el marco de nuestras universidades. Efectivamente, como se ha anunciado, el próximo mes de junio se cumplen los 100 años de aniversario del movimiento reformista surgido en la Universidad Nacional de Córdoba a través del manifiesto liminar suscrito por los estudiantes de la Federación Universitaria de Córdoba de ese entonces, de junio de 1918, bajo la pluma de un poeta y estudiante de doctorado de Derecho, Diódoro Roca, y un grupo de estudiantes del directorio de la Federación de Estudiantes de Córdoba, que lanzaron este manifiesto liminar y a partir de ahí, de junio de 1918, surgió un enorme movimiento reformista que trajo consigo tres principios fundamentales de organización del modelo universitario latinoamericano de la universidad pública de nuestra región que tiene estos tres pilares, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, dos, el derecho a recibir un subsidio de parte del Estado, y tercero, el autogobierno, la forma de gobernarse, elegir la mejor manera de gobernarse de las universidades. Esto fue lo que surge como una expresión del manifiesto liminar del movimiento reformista en 1918. Esto se generalizó hacia toda América Latina, prácticamente hubo movimientos que aceptaron reformar la universidad sobre los principios que surgen del movimiento de Córdoba y durante décadas se fueron conformando universidades autónomas similares en principios, en objetivos, en estructura organizacional, misiones, etcétera, hasta nuestros días. Cabe señalar, sin embargo, que en el proceso de conformación de estos procesos autonómicos de las universidades, como dato curioso, quizá, en México el término de autonomía prácticamente aparece en todas las universidades públicas, tanto federales como de los estados. Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Chihuahua, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunas universidades que no lo tienen, que no tienen la A en nuestro país, por razones históricas, por peculiaridades, como la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo de Michoacán, o por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que es autónoma, pero no él puso la A, porque la A la tiene la privada, la Autónoma de Guadalajara es la privada, y aunque por ley la Universidad de Guadalajara es autónoma, no se puso la A por razones obvias. O la Universidad Veracruzana, la Universidad Veracruzana sigue teniendo como siglas V y no UAB, porque se decidió que se mantuviera la identidad epistémica e institucional de la Universidad Veracruzana. A mí me tocó, por suerte, ser parte de la primera junta de gobierno de la Universidad Veracruzana que le dio autonomía a esta también emblemática universidad. En otras partes del mundo, esta A de autonomía de las universidades no existe. Todas las universidades, por ejemplo, argentinas, de donde surge el movimiento cordobista que le da autonomía a las universidades, son universidades nacionales. La Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Salta, etcétera, etcétera. Otras universidades emblemáticas tienen el nombre de la ciudad, por ejemplo, la de San Marcos de Lima, en Perú, o tienen un significado también grandilocuente tipo nacional, como la Universidad de la República de Uruguay, o la Universidad de San Carlos de Guatemala, o algunas también de la ciudad, como, por ejemplo, la Gran Universidad de Paraguay, que se llama Universidad de Asunción. En algunos países de América Latina, Managua, otros, y en Santo Domingo, las universidades públicas emblemáticas, fundamentales, sí tienen universidad autónoma, pero pocas. En América Latina y en el resto del mundo, el término de la A, el concepto autonómico, no aparece en sus siglas, pero en México sí, prácticamente todas. Y las que no lo tienen se dicen, y son, por supuesto, autónomas, porque hubo esta reforma constitucional que todos conocemos, donde en el apartado octavo del tercero constitucional, se especifica con claridad que las universidades serán autónomas por ley, cuando sean públicas y el Estado se los otorga. En la mañana tuvimos una mesa redonda, un panel extraordinario, que puso conceptualmente los términos del significado de la autonomía, formalmente establecida por ley en la Universidad Mexicana, y también se disertó respecto a los peligros que hoy tiene la Universidad Mexicana en lo que está ocurriendo en nuestro país, con los recursos presupuestales, la falta de recursos para ciencia y tecnología, las limitaciones en términos de los secuenciales programas de evaluación que otorgan recursos extraordinarios solamente a quien etiquetan como de calidad, etcétera, etcétera, con criterios muy diversos del significado de la calidad de las instituciones. En fin, estamos en una situación crítica, hay alrededor de 20 universidades prácticamente en condiciones de crisis fiscal. Nos los indicó, por ejemplo, el doctor historiador también de la Universidad Nicolaita, de San Nicolás de Hidalgo, de Michoacán, que tienen dos meses los profesores sin recibir su salario que les corresponde por los recursos presupuestales, y así están 15 universidades en una situación crítica, dramática, en un mundo en el que la autonomía, el conocimiento, el valor agregado que aportamos los universitarios del plano de los profesionales, de la inteligencia social, de las capacidades para el desarrollo contemporáneo, es fundamental, es fundamental, porque estamos pasando de una matriz productiva que tenía como eje central la manufactura, las materias primas, lo físico, hacia una matriz ya no productiva, sino cognitiva, donde el valor fundamental no son las materias primas, sino la intelectualidad, el bien común que parte del conocimiento tanto clasificado como el conocimiento tácito, es decir, el que tiene cada quien, porque el conocimiento tácito es de uno, no se puede transmitir como si fuera el paso de un cerebro a otro cerebro, prácticamente sólo existe por un aprendizaje propio, el conocimiento tácito, es lo fundamental que ocurre en el mundo contemporáneo, y por eso hay enormes inversiones en el mundo que nos están indicando que el movimiento de transformación de la matriz productiva hacia la matriz cognitiva con un eje de articulación de un nuevo desarrollo y una nueva sociedad, son un paradigma dominante en muchos países del mundo. Yo he tenido la oportunidad y les voy a comentar muy brevemente de algunos casos. En este año visité tres países de Asia, China, Japón y Corea, que son los tres más, de los países más dinámicos del Asia-Pacífico, evalué el programa Erasmus o el proyecto Bolonia, denominado genéricamente de la unidad europea que se planteó desde 1994 para convertirse en la unidad de países de producción del conocimiento de ciencia y tecnología más importante del mundo, con este espacio común único europeo para todo de evaluar. Prácticamente la semana pasada estábamos regresando de una estancia en la Universidad de Lyuven en Bélgica, visitando los países escandinavos, España, París, etcétera, y también hicimos varias estancias de investigación en países de América Latina. Y les voy a contar lo que están pensando de lo que significan los nuevos modelos emergentes de universidad en estos países bajo el concepto de autonomía, de vinculación con la sociedad, de vinculación de la autonomía, de lo que producimos autonómicamente por la vía de la producción de conocimientos, porque la autonomía es como el aire que respiramos en las universidades. No seríamos nada sin este aire que respiramos, que nos lo da la autonomía. Y les voy a mostrar cómo este concepto es distinto. De hecho, la tesis principal que sostengo en este trabajo y en lo que les voy a presentar de manera exponencial, narrativa, expositiva, es que el concepto de autonomía no está predeterminado ni es fijo. Es un concepto dinámico. Es un concepto que se determina por el contexto de su aplicación y que en el tiempo ha cambiado totalmente. De hecho, el concepto de autonomía que surge del manifiesto liminar por el movimiento reformista en Córdoba, en Argentina, es absolutamente distinto al que hoy se maneja en países como en China, como en Japón, como en Francia, como en América Latina o como en México. Porque los conceptos, los maestros se los han de ver enseñado en su universidad, dependen del contenido, del contexto en el cual se aplica. No hay contexto rígido, no hay concepto rígido. Por ejemplo, de entrada, el concepto autonómico de los universitarios latinoamericanos que surgen en el 18, hace 100 años, fue básicamente un concepto de autonomía otorgada. Es decir, el Estado le da a la universidad la autonomía para que se regule, se administre, se gobierne y defina sus planes y programas de estudio, sus contenidos y proyectos de investigación, y exista la libertad académica de profesores, estudiantes y directivos. Este concepto de expresión de otorgamiento de la autonomía ocurrió del 18 hasta más o menos los años 20. En un texto que hicimos sobre la autonomía universitaria, como ejemplo, tomando como ejemplo a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros ubicamos cinco etapas distintas del concepto de autonomía, que son más o menos similares a lo que ocurre, o que ocurrió desde entonces para acá, en las universidades estatales de nuestro país. Un primer momento en el que se abre con una huelga estudiantil en 1929 en la Ciudad de México y el gobierno de Portes Gil le otorga la autonomía a la entonces Universidad Nacional de México y lo hace como una concesión, diciéndoles, igual que pasó en la Michoacana, para que no estén alborotando, métanse a su recinto y ahí se ven. Nosotros no tenemos nada que ver con ustedes y les da una cantidad de unos cuantos millones presupuestales y dicen ya son autónomos, se rigen ustedes con sus propios recursos, tienen sus recintos, sus edificios, etcétera, y tienen autonomía total, otorgada por el Estado. Es un concepto de autonomía otorgada, igual que pasó en casi todos los países de América Latina, como pasó en otras universidades de los Estados. Incluso, como lo tenemos perfectamente documentado, el movimiento estudiantil de 1929, de la entonces Universidad Nacional de México, no tenía como bandera la autonomía, no le exigió como demanda principal. Portes Gil, como presidente, dice, porque era la capital del país, o sea, quien regía los destinos de la universidad, era el presidente, no era un gobernador, ni el jefe de gobierno de la ciudad. Dicían, lo que ustedes quieren es la autonomía, ¿verdad? Y los estudiantes dijeron, bueno, sí, con eso resolvemos el asunto. Pero hasta ahí quedó el concepto de autonomía otorgada, porque el dinero se acabó rápidamente. Y la autonomía financiera y total de la entonces Universidad Nacional, que después ya se convirtió en UNAM, para entonces duró unos cuantos años y al ratito los rectores de la autonomía, después del movimiento autonómico, empezaron a tocar las puertas de la presidencia para decirles, pues no somos tan autónomos como para sostenernos a nosotros mismos, entonces, ¿qué creen? Que la autonomía es un derecho de los universitarios para recibir un subsidio. Y viene la lucha por el subsidio. ¿Todavía? Todavía hay luchas por el subsidio cada año, ¿no, señor rector? Hay que ir a la Cámara de Diputados, hay que tocar las puertas de la subsecretaría, hay que ir a las diferentes dependencias a decirles, esta universidad está creciendo, como lo está haciendo la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al doble de lo que tenían como matrícula hasta hace unos cuantos años, y requiere recursos para el campus, para la investigación, para crecimiento. Del periodo de 1933 al 1945, este concepto de autonomía total se quiebra y viene el gran debate, también muy bien documentado, seguramente ustedes lo han de haber oído, entre Caso, Lombardo Toledano y Antonio Caso. Uno con un concepto de universidad liberal y el otro con un concepto de universidad socialista. Y se debate fuertemente sobre lo que significa la autonomía desde la perspectiva de una universidad de Estado, como lo planteaba Lombardo, una universidad de Estado, que tiene que regirse sobre los principios que planteaba el Estado revolucionario en ese entonces, y Lombardo, como era socialista, venía de las… todavía estaba viva los acontecimientos revolucionarios de 1910, estoy hablando del 33 al 45, y Caso decía, bueno, es que nosotros tenemos que ser más bien como una universidad tipo norteamericana, en donde hay libertad de cátedra, cada quien se exprese de forma plural, aquí hay dinamismo, aquí hay diferentes disciplinas y cada profesor debe… y Lombardo decía, no, aquí tenemos que todos plantear desde los principios marxistas, leninistas, la estructura de la formación curricular como base sobre la cual se rijan los métodos, las disciplinas, etc. En ese entonces ganó Lombardo, el principio sobre el cual se erige la universidad autónoma ya entonces, de la Ciudad de México, bueno, nacional, la única nacional que hay, es la de Lombardo. Pero, por los diferentes acontecimientos que vienen, el proyecto fracasa y en 1945 se redefine la ley orgánica de la universidad, se convierte en autónoma por ley y la estructura conceptual, epistémica de la institución de su identidad, que se reproduce después en todas las universidades estatales del país, es este concepto de pluralidad, autonomía desde la perspectiva de la pluralidad, de la diversidad, etc. Es otro concepto, no es una autonomía otorgada, es una autonomía construida desde adentro, por los universitarios, y que se define en una ley orgánica que otorga la autonomía desde la perspectiva de un cuerpo académico, como lo tienen las otras universidades, para la elección de sus autoridades, como principio fundamental, el autogobierno. La definición de la capacidad de la institución para encontrar sus planes y programas de estudio, y la orientación de la libertad de cátedra y de investigación, y se dota de un organismo que la representa, que es la Junta de Gobierno, o como le llamen en otras universidades. Un cuerpo de élite que define los principios sobre los cuales se van eligiendo, designando las autoridades. Muy similar a los trustes de las universidades norteamericanas. Esto termina entonces en el 45, y del 45 al 52, el concepto de autonomía vuelve a cambiar. Es un concepto que pasa de ser un principio de diversidad y interculturalidad, y pluralidad de ideas, y de autogobierno, hacia un concepto que se territorializa. Porque en 1952, todas las facultades y escuelas que estaban dispersas en la Ciudad de México, se juntan, se articulan, y se van a un solo campus, que se llama Ciudad Universitaria, o como le llamamos nosotros, CEU. Y el concepto de autonomía, ya no es solamente la pluralidad de las ideas, o las distintas facultades que existen, sino un campus territorial. Y a partir de 1952, que surge Ciudad Universitaria, y se delimita la autonomía sobre la base de un cierto, así, territorio, se convierte casi en una especie como de autarquía, o de Estado dentro de un Estado. Yo me acuerdo todavía en los 70, cuando salían los muchachos a tirar piedras a los camiones, durante el 68, los movimientos diferentes, cruzaba, después de la pedrada, cruzaba uno el territorio de la UNAM, de Ciudad Universitaria, y la policía se detenía. Aún cometiendo un delito. Los colegas en la mañana dijeron, no es extraterritorialidad, pero entonces era territorialidad. Y lo fue cuando, en el 68, entró el ejército al campo. Esa territorialidad se convierte en algo de agravio, porque se viola la autonomía. Entonces ya no es un concepto ni territorial, ni de pluralidad, sino se convierte en un concepto de agravio. Y la bandera fundamental que enarbola el rector Barrosierra, cuando sale, pone media hasta, fuera de Ciudad Universitaria, pone media hasta la bandera nacional y sale por insurgentes, con miles de estudiantes atrás de él, es el concepto de una autonomía violentada. Pues estaba, intervino el campo. Otro concepto, que depende de los contextos políticos, sociales, económicos que vienen. Y entonces aquí, el concepto de autonomía se vuelve un tema de debate fundamental hasta los 80 y hasta 1992, cuando se hace la reforma constitucional, donde se articula el tercero, después de una huelga del sindicato, donde vuelve a intervenir la policía, entran, hay manifestaciones, hay conflictos permanentes, cae González Casanova, sube dos, tres rectores, que elevan el conflicto al término constitucional y se hace la reforma del tercero constitucional y se le agrega el capítulo octavo, donde se prescribe lo que es el concepto de autonomía y de nuevo se trata de un concepto otorgado, definido, pero ahora a nivel de rango constitucional. Es el punto al que llegamos desde el concepto de autonomía. Y ahí pasamos a otra fase, a otra fase y a otros movimientos. Porque de los 90 hacia finales del siglo viene el cambio más radical que hayamos tenido en las instituciones de educación superior y en las universidades en el mundo. En el mundo. Porque pasamos a ser una institución que privilegiaba el otorgamiento de títulos, grados y la formación de profesionales, difundía conocimiento, lo preservaba, lo comprendía en sus archivos y en sus clases, lo repetía constantemente y llegó un momento a mediados de los 90, desde fines de los 80 a los 90 hasta fin del pasado siglo donde se dijo la universidad ya no tiene importancia cuando sólo repite conocimientos, sólo los difunde para fines de otorgar títulos y credenciales a profesionales que van a salir al mundo del trabajo a repetir lo que aprendieron en su clase. Ya no es eso la autonomía. La autonomía debe ser responsable desde la perspectiva no de los conocimientos que transmite porque estos ya se volvieron obsoletos porque entramos a un mundo de revolucionamiento de los conocimientos de la ciencia y la tecnología y por lo tanto los conocimientos que se difunden son importantes por supuesto porque cualquier conocimiento sistematizado, clasificado, determinado, estandarizado es importante pero ahora lo más importante es producir un nuevo conocimiento y viene la oleada de nanotecnología, la física cuántica, la biotecnología, la modificación genética, el estudio del genoma humano, los satélites, los teléfonos y los móviles que son como decía Jacques Atalí objetos nomádicos ya los traemos permanentemente pegados al cuerpo, tu laptop, tu celular, ¿a quién se le olvidó su celular? ¡Qué lástima! No lo traes consigo, es importantísimo tenerlo ya pegado al cuerpo, son objetos que están y van a estar más pegados por supuesto, van a ser parte e integral de nuestra corporalidad y entonces empieza a revolucionarse no solamente las disciplinas porque muchas universidades empiezan a decir bueno, la disciplina no da más para las demandas de la sociedad del mercado y empezamos a oír que hay sociedades del conocimiento y economías del conocimiento en donde se empiezan a transformar radicalmente las universidades y empiezan a privilegiar no la docencia no la enseñanza sino el aprendizaje la capacidad para que el estudiante esté en el centro de los procesos cognitivos y para que el estudiante junto con el docente trabajen desde la perspectiva de la creación y construcción de procesos innovadores en el plano de lo que aprendo como conocimiento tácito y dos la investigación y a eso se le pega una I que es investigación e innovación es decir las estructuras de las universidades desde el plano de su autonomía empiezan a tener calificativos que es libertad de cátedra de investigación siempre y cuando exista una responsabilidad social y pertinencia de la calidad de los estudios y de la producción de conocimientos que tú desarrollas y cambia totalmente el concepto autonómico pero se dividen en grandes bloques de tendencias de reforma y de cambios universitarios en todo el mundo todo el mundo y este concepto de autonomía se convierte en un proceso de diferenciación de segmentación dependiendo de los contextos y de las políticas de estado y las prioridades estratégicas para crear recrear producir generar transferir a nivel global un conocimiento producido por las instituciones de educación superior que además empiezan no solamente a ser ellas las que producen este conocimiento sino otros tantos muchos más centros institutos parques de ciencia surge Silicon Valley la ciudad de la ciencia de Malmo la Ville en Francia la Sucuba Science City en Japón o sea parques científicos tecnológicos que empiezan a ser diferentes a las universidades y las propias empresas empiezan a crear sus propias universidades como la universidad de Microsoft la universidad de la singularidad la universidad de Apple la universidad de Motorola etcétera empiezan a ser las empresas las que construyen forman a sus propios cuadros y también difunden un tipo de conocimiento hay universidades que se dedican solamente a la sistematización y a la secuenciación de la información procesada del Big Data del Big Data del Macrodato y otras universidades que empiezan a trabajar fuertemente hacia estos nuevos modelos de producción del conocimiento como se les llama Research University o World Class Universities universidades de clase mundial o universidades de investigación les cuento algunas peculiaridades de estos modelos por ejemplo desde hace cinco años el gobierno de Abe que se acaba de reelegir este año de Japón instrumentó una política de Estado hacia las universidades nacionales antes imperiales en donde para desarrollar su autonomía la política gubernamental iba va lo hace todavía durante hasta el 2030 una reducción del 1% anual de su presupuesto del presupuesto estatal otorgado hacia las universidades nacionales 1% anual que lo tienen que conseguir las universidades cualquier semejanza con la realidad que no es del 1% aquí nos bajaron 6% pero no nos dijeron agua allá si les dijo a Abe les voy a quitar el 1% para que sean más autónomos ¿por qué? porque el concepto autonómico para las universidades japonesas que mis respetos una universidad es un potencia un impacto impresionante estuve seminarios conferencias con colegas o sea Hiroshima Tohoku en Sendai la propia universidad nacional de Tokio Tokio Daigaku en fin universidades potentísimas que tienen ahora que buscar el 1% anual de sus recursos y esto significa un incremento en la capacidad necesaria de la administración para conseguir esos recursos porque no son los estudiantes los que dicen espérenme tantito señor rector pongo mi cooperacha para el 1% no, lo tienen que conseguir los rectores los estudiantes dicen a mí me dejan las condiciones del costo por alumno que yo tenía o a los profesores exigen su salario respectivo esto hace modificar y es un fenómeno muy interesante que ha venido creciendo en los últimos años vinculado a la autonomía que es el incremento de la capacidad de gestión de las autoridades universitarias esto no existía tampoco antes en el concepto de autonomía previas había cuerpos colegiados mucho más diferenciados en las comunidades en los grupos sociales bueno aquí es esto en algunos seminarios que tuve con colegas expertos investigadores de temas de educación superior me explicaban el modelo de autonomía que es básicamente financiera del gobierno japonés y yo les decía bueno es que en américa latina el concepto de autonomía es que el estado nos tiene que dar más cada año y los japoneses no me lo creían me decían ¿cómo? ¿ustedes son más autónomos pidiéndole al estado dinero? no puede ser autónomos es que yo tenga mis propios recursos pero díganle a un rector que autónomo quiere decir que le quiten el subsidio estatal para el caso de nosotros es inverosímil ese concepto de autonomía distinto de china en china está el proyecto primero 119 y luego el 986 del partido popular comunista de la república popular china que implica de aquí al 2030 35 crear 100 universidades de clase mundial 100 ahorita ya hice una reforma en las grandes universidades nacionales de china las reintegró las reconceptualizó las puso en una nueva dimensión organizativa y ahora se está planteando crear 100 universidades de clase mundial con autonomía institucional y saben cuál es el concepto de autonomía y de proyecto de world class university de la república popular china muy curioso yo tuve la oportunidad de entrevistar a un viceministro de educación que es el director del centro de investigaciones educativas de la república popular china miembro del poliburo también y decía oiga mi viceministro qué significa para ustedes crear 100 universidades de clase mundial 100 aquí no hemos creado ninguna a principio del gobierno del sexenio el gobierno actual dijo se iban a crear cuatro universidades federales más ni el terreno se ha seleccionado entonces decía el viceministro qué quiere decir eso de 100 universidades de clase mundial que ustedes competir ya compiten en manufactura con todo china la industria del mundo china hace esto 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 todo que hasta la botellita al ratito van a dar hasta el agua son los líderes de la manufactura industrial son la industria del mundo le preguntaba yo al ministro qué significa crear 100 universidades de clase mundial competir con harvard con miti con cambridge con oxford con las grandes universidades de clase mundial de donde viene el concepto de clase mundial donde viene el concepto de autonomía con fines de ser parte de la cadena de agregación de valor de conocimientos con el mundo industrial o el mundo de la ciencia y la tecnología como lo hacen estas universidades de clase mundial me decía el viceministro no exactamente no porque ya sabemos nosotros cómo copiar una patente mejorarla y después se las vendemos más baratos a todo el mundo todo coches computadoras teléfonos celulares ya sabemos cómo hacerlo hasta genómica nanotecnología lo que ustedes quieran sino estas universidades que estamos poniendo en 100 ciudades nuevas que se están creando también implica tres cosas dice el ministro uno que en estas universidades se va a hablar más que chino porque el chino solamente habla chino en chino desde hace milenios el chino se casa con una china o una china se casa con un chino y tienen obviamente chinos y en grandes cantidades siete de cada diez personas ciudadanos del mundo que chino son más de mil millones mil trescientos creo que andan un poquito más entonces dije nuestros 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 profesionales los estudiantes que están en las universidades nuevas de clase mundial que estamos creando porque ya la están creando deben aprender idiomas y no habla solamente chino mandarín y en cada universidad me dijo va a haber 60 idiomas clases en 60 idiomas cursos donde se den los cursos valga la redundancia las asignaturas los talleres los laboratorios etcétera en 60 idiomas dos tiene que ser intercultural porque china es una sociedad cerrada es una sociedad que se se organizó y se ha organizado y cuando uno está por allá no sé si ustedes algún hayan dado por esos lugares una sociedad cerrada una cultura este impenetrable que a nosotros nos llega hasta a chocar bueno de hecho nos choca porque te quitan de las filas y se ponen por delante en fin es una sociedad muy muy cerrada y entonces tienen que aprender otras culturas ustedes no ustedes son mestizos imagínense yo sueco japonés y hecho en Acapulco un mestizaje raro pero igual todos venimos de algún tipo de mestizaje ustedes comprenden lo que significa la interculturalidad pero nosotros no nosotros no nosotros los que querían salir del modelo chino les pusimos este un tentempié como fue a los tibetanos o a los este de Mongolia hay nada de interculturalidad ustedes siguen siendo chinos y aquí el estado chino es el chino el único que salva es este Hong Kong que siempre ha sido un puerto internacional por lo de Lop y eso son cosas que para que las decimos entonces en estas nuevas universidades el proyecto es intercultural y tercero lo que me dejó pasmado dice estas nuevas universidades lo que van a crear lo que van a formar desde el plano de muchos idiomas de la interculturalidad pero principalmente el foco curricular el núcleo curricular el corazón curricular de formación de las plataformas formativas de aprendizaje va a ser el liderazgo la planificación la administración de empresas la gerencia la 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 administración financiera etcétera etcétera porque lo que vamos a crear con estas 100 universidades de clase mundial son los líderes del mundo porque nosotros vamos a ser la primera potencia del mundo entonces tenemos que tener quien dirija el mundo desde los principios de nuestra potencia yo no sé si se la crean yo cuando lo estaba oyendo decía ¿será posible? y uno como investigador siempre tiene un una cierta responsabilidad de tener cierta distancia epistémica metodológica en los discursos y en los las las políticas de estado pero aún así la están haciendo y están invirtiendo millones de millones de yuanes para crear estas ciudades y estas universidades de clase mundial con estos principios no ser los líderes de la tecnología de los iphone 10 y hacer este competir con el 15 que ya viene quien compró el 10 que lástima porque en 6 meses llega el 15 ni modo otros 30 mil pesos más no no les interesa eso ya lo saben lo que quieren es hacer quienes dirijan las empresas del mundo en Europa el proyecto Bolonia se hizo medio triza hay tres programas que están funcionando desde la perspectiva de lo que fue el original proyecto Bolonia básicamente el proyecto Erasmus Erasmus Mundu Comet y otros dos o tres programas más o menos unitarios de lo que fue la conformación desde los tratados de Maastricht de la Unión Europea y de la creación del proyecto Bolonia que creó la Unión de Educación Superior única que son tratados de imitar pero que nunca salió que implicó la homologación de títulos y grados la movilidad de estudiantes y el diploma suplementario dado por todas las universidades en donde se hizo la movilidad de estudiantes o de académicos y ha entrado en un proceso de diferenciación en donde el liderazgo lo tiene una liga de universidades que se llama LERU les recomiendo que entren asiduamente a su página web www.leru L-E-R-U League of Universities Research European Research Universities como ciudades europeas de investigación son las 20 y tantas universidades más importantes donde ponen el centro con el tema de la producción del conocimiento y están empeñados en ser el núcleo mundial global de la producción del conocimiento en términos de las nuevas disciplinas entidades subregionales por ejemplo Malmo es una ciudad que tiene el centro de 17 universidades escandinavas de Suecia de Estocolmo de Noruega Dinamarca y crearon un consorcio subregional donde los proyectos de Bolonia pues los siguen porque tienen atrás algunos recursos pero tienen una dinámica propia igual lo está haciendo Francia con Alemania igual lo está haciendo España con Italia con Portugal lo mismo lo está haciendo Inglaterra solita que ya salió con el Brexit que le fue medio mal todavía está en cuestión eso de su salida porque el proyecto Erasmus tuvo como principal proyecto de movilidad de estudiantes el multilingüismo y el primer idioma que querían los que quieren los estudiantes estudiar en Europa era el inglés y a dónde se iban a estudiar inglés en Europa en Inglaterra y todas las becas del programa Erasmus se iban a Inglaterra cuando se sale a Inglaterra con el Brexit se queda sin los programas de la Unión Europea de el movimiento de estudiantes y ahora los estudiantes si quieren ir a Inglaterra tienen que pagar en Oxford o en Cambridge o en donde vayan en Londres estos propios programas de educación tremendo trágico pero son decisiones autonómicas que toman los gobiernos y las universidades en este caso que salen por ahí bailando que tienen que ver con eso en América Latina en comparación tenemos esta dualidad entre conocimiento y conciencia en estos ejemplos que les estoy dando así rápidamente porque podría yo conversarles sobre lo que está haciendo por ejemplo The Brain Korea el programa Cerebro Korea que es impresionante la cantidad de miles de millones que están invirtiendo en las universidades coreanas para ser el puntal del Asia Pacífico en términos de la producción de conocimiento o Malasia o Singapur o Tailandia o Taiwán impresionante los campos están realizando ya no digamos por ejemplo algunos países incluso de menor capacidad de desarrollo como Vietnam o la propia India o Pakistán que ustedes dirían bueno ahí se está haciendo algo pues están haciendo tremendos esfuerzos por transformar las universidades en una perspectiva desde la lógica de la valoración de la articulación de cadenas productivas donde la universidad es una parte de estas es un modelito es decir que les importa producir conocimiento a secas generar todo el talento traer todo el talento del mundo por ejemplo Malasia tiene hoy un proyecto de 100 mil estudiantes al año becados completamente para que se vayan a estudiar a las universidades malayas en inglés no en malayo en inglés porque quieren captar los talentos del mundo como decía el ministro chino que entrevisté dice a nosotros nos importa que vengan los estudiantes de donde vengan o de lo que sea son rojos verdes veganos o les gusta la carne viva y muerta no nos importa amarillos rojos verdes azules etcétera lo que queremos es que sean talentosos dice como y me dio la cifra su referencia como decía chuenlay no se recordaran esa frase famosa de chuenlay dice a mí no me importa que el gato sea negro blanco verde o rojo lo que me importa es que el gato sepa cazar ratones es decir lo que me importa de los estudiantes que estoy atrayendo a nivel mundial con becas completas el gobierno de AVE tiene 300 mil becas para de aquí a los 2025 completas anótense con todo pagado y saber japonés lo básico es decir watashi wa akseh u des arigato gozae mazda punto de ahí en fuera los cursos en inglés 300 mil becas y que cuál es el eje autonómico desde la perspectiva de lo que ellos consideran su precepto autonómico que es este de la generación de un talento global un bien común global y que se desarrolla desde la perspectiva de la producción de un conocimiento en todas las áreas del conocimiento desde artes no crean que solamente ciencia y tecnología son artes humanidades cultura creación administración gestión etcétera etcétera y también por supuesto innovación tecnológica en nuestras universidades el tema del conocimiento de la producción del conocimiento aparece como segundo plano y el tema de la autonomía en nuestras universidades aparece más bien sesgado desde el plano de la conciencia es decir las universidades somos críticas nuestro campus genera posicionamientos críticos además frente a torpezas gubernamentales como la que nos mostró el doctor de la universidad autónoma de Hidalgo que es una barbaridad impresionante tener un contralor para que vea cómo van a ser los planes de estudio de nuestras universidades que a mí me digan qué tengo que investigar caray solito salgo a la calle no hago demanda un amigo decía yo me encuerdo enfrente de yo no pero él decía yo me desnudo enfrente del palacio presidencial si hacen algo así cómo va a ser el concepto de autonomía para nosotros es más de conciencia más que de conocimiento conciencia de ser entidad autonómica libertad de cátedra de expresión capacidad crítica de una currícula alternativa de desarrollo de nuestra potencialidad etcétera etcétera de intervenir con responsabilidad en los problemas nacionales en la resolución de grandes problemas sociales de ser posible etcétera pero el término del conocimiento se nos escapa un poquito es decir universidades de investigación saben cuántas existen de acuerdo con datos del Banco Mundial universidades de investigación es decir que tienen más del 60% de su actividad académica de sus recursos de su personal de tiempo completo etcétera etcétera de sus estudiantes en investigación de tres países en cada uno no más de diez de más de 30 países en América Latina básicamente concentrados en Argentina Brasil y México y Brasil nos lleva 60% de adelanto en términos de posgrados y de proyectos de investigación con orientaciones de innovación social y productiva o de matriz cognitiva ahí tenemos un terreno donde la autonomía desde la perspectiva de la construcción de capacidades cognitivas tiene un asunto pendiente una asignatura en la que tenemos que trabajar fuertemente en los próximos años termino diciéndoles lo que viene que para mí es extremadamente importante que la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el marco de su aniversario se comprometa en esta gran disyuntiva que tenemos entre conciencia y conocimiento y que lo hagamos además de forma colectiva e integracionista el próximo año en un año para prefigurar escenarios distintos en los 30 años es decir como comencé esta serie de ideas en junio de 2018 tenemos la conferencia regional de educación superior que es un evento organizado por la UNESCO se cumplen además paralelamente en el mismo recinto en la misma sede en la Universidad Nacional de Córdoba Argentina los 100 años de la autonomía universitaria vamos a tener una celebración donde vamos calculamos yo soy miembro del comité organizador soy miembro también de quienes van a están elaborando los documentos básicos de la discusión sobre la reflexión del futuro de la universidad y la autonomía en América Latina desde el plano de nuestro modelo como construir alternativas desde el plano de currículum de los nuevos modelos de aprendizaje de los nuevos modelos de investigación y poner en el centro las capacidades de producir un conocimiento nuevo de acuerdo a nuestras propias realidades no podemos estar copiando conocimientos donde no les van a servir para lo que los problemas que tenemos en nuestros distintos contextos pero en 2018 estamos calculando alrededor de 4 mil representaciones de universidades en Córdoba Argentina con 10 temas fundamentales de discusión para sacar una declaración que va a ir en el 2020 a la cumbre mundial sobre educación superior donde participan prácticamente todos los gobiernos miembros de la organización de Naciones Unidas en su sede central de París en el 2020 en octubre entre julio y octubre son las celebraciones y los latinoamericanos hemos puesto declaraciones que han significado un parteaguas en el marco de los modelos de autonomía de definición organizacional y de orientaciones en los escenarios a nivel de los modelos universitarios los países a los que he mencionado Japón China Corea Alemania Francia Noruega etcétera etcétera dicen con toda claridad nosotros consideramos que las universidades son parte de un servicio común global y que el conocimiento es una mercancía un servicio que nosotros tenemos que dar y lo dicen claramente nosotros necesitamos conseguir recursos para conseguir recursos necesitamos venderlos y para poder venderlos necesitamos tener departamentos de investigación que estén vinculados con Apple con Planiza etcétera para vender conocimientos y que esto signifique lo que nos están quitando los recursos del Estado para brindarnos la autonomía ese es su concepto ese es su triángulo ese es su proceso desde la perspectiva de nosotros que lo que vamos a discutir en el en el 2018 en junio del 2018 y hay conferencias preparatorias que ya hemos venido realizando la gran discusión es qué modelo de universidad queremos en lo que hemos planteado en la UNESCO desde 1998 que es la educación superior es un bien común un derecho humano universal un derecho que requiere del subsidio del Estado porque es una entidad de servicio público de bien común con autonomía y con responsabilidad social ese es nuestro papel ofrecerle a la sociedad recursos tangibles que pueden ser verificados todo el tiempo pero desde la perspectiva de un concepto autonómico que significa la producción de un conocimiento que tiene contextos distintos qué modelo de universidad vamos a plantear respecto a lo que se está desarrollando en el mundo como World Class University Research University o Entrepreneurial University como algunos se autodenominan universidades emprendedoras universidades de clase mundial universidades de innovación universidades de investigación ¿cuál es nuestro modelo? ¿el napoleónico? ¿entro en crisis? ¿el de profesiones? en México tenemos solamente siete licenciaturas que acaparan todo el mercado laboral ¿y ustedes saben cuáles son? administración derecho contraduría etcétera ¿saben cuántas carreras de nanotecnología hay en el país? de biotecnología de manipulación genética de estudio del genoma de componentes orgánicos de ciencias de la sustentabilidad del desarrollo con sostenibilidad ahorita las 17 objetivos del milenio perdón de los próximos 30 años de Naciones Unidas definió 17 se llaman así objetivos para un desarrollo sostenible bueno lo que más ha crecido en los últimos 20 años son los institutos tecnológicos las universidades politécnicas las universidades tecnológicas no se ha creado una universidad pública nueva más que la de la Ciudad de México y esta que creamos estatal en Michoacán punto no hay universidades federales más aunque se platearon cuatro nuevas para este sexenio como les decía hace rato ni se determinó el lugar donde van a estar lo que más ha crecido son las instituciones de educación superior pero abarcan menos del 20% del total de la matrícula del conjunto de las instituciones de educación superior incluyendo no universitarias privadas patito y públicas nacionales o estatales apenas llegamos al 24 o 25% del total de la tasa bruta de escolarización como se le domina que es el grupo de edad escolar respectivo es decir de 18 a 24 años que puede estar en las instituciones de educación superior es de los menores que tenemos en México pero agrégale otro dato somos el país México que tiene el nivel de privatización y de mercantilización de la educación superior más alto del mundo 46% antes era Brasil tiene el 80% del total de instituciones en privadas y lo era Colombia que tenía más del 75% ya empezaron a bajar y México subió es el país que tiene mayor tasa de privatización y mercantilización yo diferencio los dos conceptos porque una cosa es tener una buena universidad privada y otra cosa es tener muchas que se dicen universidades con fines de lucro que solamente dan derecho y administración de empresas es decir si me pregunta el tamaño del sistema y qué es lo que se lleva la universidad pública o las instituciones de educación superior o el sistema de educación superior en el país yo le diría es muy poco es muy pobre mediocre respecto incluso a otros países de América Latina ahora cuál es el escenario probable porque están peleando los rectores necesitamos el 1% del PIB crear por lo menos 30 universidades públicas estatales más no que compitan con universidades autónomas de aguas calientes sino sean universidades de investigación y el tope máximo que estamos proponiendo en los modelos de universidades de complejidad y de investigación para nuestro país es de 15 mil estudiantes sobre todo universidades de posgrado no universidades de licenciatura ese es el escenario que estamos proyectando hacia los próximos 20-30 años crear 30 universidades en ciencias de la complejidad es decir de estructuras curriculares interdisciplinares en áreas de frontera y de relacionadas con los grandes temas nacionales fundamentales de nuestro país urbanidad agua violencia resolución de conflictos gobernanza hambre miseria pobreza igual obviamente genómica nanotecnología etcétera o sea las áreas de punta pero a nivel del terreno de la producción del conocimiento no es competencia con las universidades estatales ninguna y el máximo con campus como campus centrales de investigación estamos planteando lo que sean con estructuras de 15 mil estudiantes en posgrado con esto nos permitiríamos que en los próximos 10-15 años dupliquemos el número de doctores que tenemos en el país y que tengamos una capacidad de producción del conocimiento al triple al cuádruple o más de lo que hoy aportamos México y toda América Latina aporta el 4% del total de la producción científica tecnológica a nivel mundial México aporta el 1.2% y como ustedes saben de este año al 18 del 17 al 18 hubo una reducción al CONACYT que es digamos de donde generan se generan recursos para para la investigación básica fundamental o de todo tipo en las áreas del conocimiento una reducción drástica de hasta el 6% de un año a otro en términos reales la única que subió tantito fue la UNAM la reducción en general es tremenda de una situación crítica es decir universidades 15 universidades en situación de crisis fiscal no hay un programa complementario digno para la jubilación el 60% de los titulares del personal académico de nuestras universidades pasan de los 50 a 50 y tantos años aquí se salvan mucho joven de los profesores pero en otras universidades este está está drástico el asunto yo soy de los jóvenes imagínense pero el poli la UNAM la UAM de todas las universidades estatales y no hay planes para el recambio necesario que necesitamos generacionalmente desde el plano de la formación de nuevos investigadores y profesores hay una reducción del presupuesto estatal tercero no hay una sola definición de política pública en materia de sistemas nacionales de innovación ni siquiera se les ocurre que eso existe es decir de articulación de lo que producen las universidades en el plano de la colaboración con centros institutos de investigación parques científicos empresas problemas sociales comunitarios locales o globales de impacto de impacto social no hay una evaluación de calidad desde la perspectiva de su pertinencia nos siguen evaluando sobre la base de la puntitis eso ya está superado en los documentos si ustedes leen por ejemplo cómo evalúan cómo evalúan las universidades de investigación la calidad de los conocimientos que se producen se van a quedar pasmados no hay una sola un solo mecanismo de evaluación sobre la base de que cuántos papelitos produjiste en el año no se evalúa el impacto académico social y económico de lo que realiza y este y este terreno de la evaluación de la calidad siempre se ha desviado para seguir evaluando la cantidad y la cantidad no representa una buena medida del esfuerzo que realizamos sobre todo cuando transmitimos un conocimiento cómo mides la capacidad de un profesor o un investigador cuando está desarrollando capacidades cognitivas valga la redundancia de sus estudiantes por el impacto que tiene en la capacidad del estudiante de demostrarlo y cómo se hace eso cualitativamente si lo miro cualitativamente no lo puedo entonces ya los sistemas de evaluación y acreditación lo que le llaman de accountability es decir de articulación de los recursos que se le dan a las universidades respecto al impacto que tienen en la sociedad ya tiene sistemas de evaluación enormes en otros países aquí estamos todavía con cuantos artículos públicas ahí tenemos también que superar este pues esa es mi definición tenemos el tamaño de un sistema muy pobre muy pequeño los recursos no son suficientes y cuánto deberíamos de tener yo le digo nuestra propuesta son 30 universidades nacionales de estructura interdisciplinar de investigación con recursos para atender máximo 15 mil estudiantes por entidad que no es en el Distrito Federal por supuesto en la Ciudad de México bueno seguir concentrando la producción del conocimiento solamente en la zona metropolitana no sé si pesqué a su pregunta más o menos alguien más quisiera este comentar alguna por favor ustedes me dicen cuando cuando terminamos señor rector este adelante por favor me llama mucho la atención sobre todo de la disertación que ha dado el enfoque que da hacia la autonomía o la búsqueda de la autonomía económica creo que es muy acertado y que es algo que deberíamos de estar buscando pero también me pregunto como parte de esta que es una universidad que nace con una base humanista la gran mayoría de las formas en las que usted plantea que deben de ser aspectos para llegar a la autonomía económica en las universidades son meramente tecnológicos y desgraciadamente nosotros nos encontramos en una universidad no solamente humanista sino llena de un campo competido por universidades e institutos tecnológicos que desgraciadamente nos han comido una parte de ese de ese gran paquete entonces la pregunta que me ha nacido es esa ¿qué debería de hacer una universidad como esta meramente humanista en búsqueda de la de la autosuficiencia o de la autonomía económica cuáles son los aspectos donde nos tenemos que enfocar cuáles son los los puntos medulares donde nosotros podríamos meter esta intelectualidad para la producción económica para para llegar a esto como claramente dejaban visto en la respuesta anterior el apartado del sustento económico federal cada vez es menor y cada vez seguirá siendo menor y desgraciadamente el gasto cada vez es mayor entonces ¿cuáles deberían de ser esos puntos medulares para nuestra universidad? Bueno déjeme especificar una cosa con mucha claridad yo no estoy proponiendo como en el modelo japonés o asiático o europeo que tengamos que reproducir lo que aparece muy discutiblemente y ustedes lo saben por qué en la constitución chilena que es el primer país latinoamericano que lo hizo de que las universidades tenían que lucrar con su institución para obtener recursos que les quite el Estado en la constitución chilena que fue lo que impugnaron los estudiantes primero los pingüinos y luego los estudiantes universitarios fue quitar el artículo constitucional que viene de Pinochet que dice el Estado otorgará un subsidio a las universidades públicas y o privadas de acuerdo a la calidad y el desempeño de sus funciones y eso metió a las universidades privadas en la parte de la obtención de subsidios públicos no solamente instituciones no universitarias como es lo que planteó el colega anterior y usted es decir los institutos tecnológicos pues están repartiendo una tajada del pastel pero no es muy grande tampoco pero es lo único que se ha creado en los últimos años ya van setenta y tantos institutos universidades politécnicas en fin es lo único que ha crecido obviamente restando a las universidades públicas ahora mi propuesta no es que empecemos a restar cada año el subsidio público que es un derecho que nos corresponde porque el modelo nuestro es un principio fundamental de recibir estos recursos de forma creciente inclusive y hay una propuesta de los rectores desde Anuyes de cuánto es el monto que se requiere para 2018 y está absolutamente tipificado y demostrado para las universidades públicas estatales esto debe ser el modelo que debemos de seguir pasarnos al modelito de ir teniendo tasas de reducción del subsidio nos metería no solamente en una ni siquiera vaya en una reconversión del tipo de institución hacia el humanista hacia el tecnocrático no es deseable las universidades son plurales para mí valen tanto los conocimientos que se producen desde el arte desde las humanidades de las ciencias sociales o desde la ingeniería o de la medicina todos son valiosos yo siempre digo no hay ciencia no social no hay tecnología no social todos tienen un una raigambre de referencia humana o social y entonces esta no es la alternativa ahora si me preguntan cuáles son las propuestas que podemos generar para que tengamos más recursos financieros de forma equivalente a lo que las responsabilidades las universidades tienen entonces si podemos debatir esquemas de financiamiento alternativo donde por supuesto que uno de ellos uno de ellos es la venta de servicios o las fundaciones o los consorcios o las redes o las asociaciones de colaboración hemos alcanzado mucho éxito en el terreno en la formación en la formación de redes en términos de la colaboración con talleres equipos grupos de investigadores estudiantes proyectos conjuntos por lo menos en América Latina en otras partes del mundo en donde cada quien pone su parte y entre todos podemos tener más son esquemas de colaboración horizontal alternativos que nos meten recursos financieros líquidos a las universidades de forma compartida lo peor es hacernos creer que solamente podemos solitos empujando no sé un proyecto de alta tecnología o de fronteras del conocimiento yo soy parte soy presidente regional para América Latina de una de las redes mundiales de universidades más grandes del mundo que se llama GUNI Global University Network for Innovation tiene sede en Barcelona estamos en 60 países del mundo tenemos más de 300 universidades afiliadas en GUNI el principio es la colaboración y tenemos recursos no tenemos un solo proyecto y no son proyectos de una persona son proyectos por ejemplo el último sexto informe mundial de educación superior que es un proyecto que va a todas las organizaciones de Naciones Unidas y lo hacemos cada dos años es un proyecto cofinanciado entre todos las universidades de colaboración y se produce en cinco idiomas distintos y intervenimos más de 60 expertos e investigadores en la producción de un conocimiento nuevo de valoración a nivel internacional entonces son fuentes de financiamiento que podemos explorar que no nos meten en el utilitarismo aunque yo tampoco evitaría decirle a un investigador que tiene un proyecto de investigación muy interesante y que está a punto después de un proceso de experimentación de hacerlo patente que no lo tenga patentado y que tenga un beneficio personal e institucional de esa patente o de esa innovación por ejemplo en muchas universidades como ustedes saben más o menos alrededor del 40% del recurso obtenido por una innovación salida de la universidad el 60% se lo queda la propia institución porque le pagó el salario toda su vida a un investigador y el 40% o menos algunas por ahí va en varias universidades se lo queda el propio investigador entonces genera recursos propios y otra cosa genera también recursos personales porque su inventiva es su capacidad para desarrollar innovar en problemas fundamentales otra serie de mecanismos también son muy conocidos por ejemplo las fundaciones la propia sociedad civil los organismos sin fines de lucro etcétera que incorporan recursos generosos de repente para proyectos específicos y que benefician a las propias universidades desde el plano de la de su transparencia total no tenemos por qué no recibir recursos de la sociedad cuando es esta la que se beneficia de ella cada vez tenemos que incorporar más sociedad a la universidad porque esto va a representar mayores recursos en todos los sentidos talento humano recursos estructuras físicas en fin y no hacer menos sociedad con la universidad más sociedad dentro de la universidad es el paradigma dentro del cambio de la matriz cognitiva en la que estamos procurando desarrollar los modelos alternativos de universidad de aquí al próximo 30 años más o menos creo que este la la el grupo musical está entrando por la al auditorio como para presionar un poquito para decir bueno nosotros este tocamos mejor que usted y cantamos mejor las rancheras y yo soy el impedimento para que la la tuna calentana empiece a calentar el ambiente bien si no hay ninguna otra pregunta para el doctor Bridgson le agradecemos muchas gracias esta disertación en el marco del 75 aniversario de la autonomía universitaria de esta casa de estudios que invito a nuestro rector el doctor Francisco Javier Abelar González nos acompaña al escenario para entregar un reconocimiento por esta conferencia que dictó el doctor Bridgson titulada 100 años de autonomía universitaria 1918-2018 diferentes tiempos de un concepto nuevamente le damos un fuerte aplauso al doctor Axel Bridgson por haber estado con nosotros aquí en la universidad autónoma de Aguascalientes nuestro agradecimiento muchísimas gracias doctor muchas gracias nuevamente despedimos al doctor Axel Bridgson con un fuerte aplauso y a todos ustedes no nos resta más que agradecer su presencia en las actividades que llevamos a cabo para celebrar el 75 aniversario de la autonomía universitaria muchísimas gracias y los invitamos a la explanada de las banderas para un brindis y obviamente como dijo el doctor escuchar a la tona universitaria muchísimas gracias a todos ustedes estos a los ricos los ricos pueden invertir más en las empresas generan más empleo y generan más desarrollo y esa es la lógica genial ¿no? va a ganar Trump lo que nunca gana en su vida va a recuperar todas sus empresas metidas en desgracia ¿cuál es el modelo de universidad? es lo que vamos a discutir ahora en junio del 2018 es un tema crucial porque las universidades producen la única institución que produce genera perfecciona gestiona el valor agregado de la sociedad del conocimiento actual es eso inteligencia social capacidad crítica la capacidad para el arte para el disfrute para el gozo estético para el desarrollo de las ciencias sociales para la interpretación de lo que somos como sociedad como identidad cultural y lo que vamos a discutir es esta generación esta generación en este gran momento universitario que vamos a tener y al cual por supuesto no puede estar fuera la Universidad Autónoma de Aguascalientes es a esta generación le tocó decidir fundamentalmente que le va a dejar a la nueva generación porque las anteriores generaciones pues ya nos dejaron lo que nos dejaron pero esta generación tiene que pensar desde el plano de la conciencia que tenemos como una institución que ha sobrevivido milenios y que va a seguir existiendo durante otros miles y miles de años que es la universidad el concepto universidad que es lo que le va a dejar a la próxima generación nosotros somos los responsables nosotros debemos construir el futuro no para nosotros sino para los que vienen porque como todos lo sabemos aprender enseñar investigar no es cosa de tener resultados de un día para otro son procesos que ocurren de una manera estratégica con escenarios a 20-30 años y con modelos de referencia que tienen que ubicar lo que significa un futuro mejor para las nuevas generaciones a eso los invito yo a reflexionar en sus 75 años de aniversario de su autonomía y en los próximos meses en el 2018 en esta gran cumbre mundial de universitarios que no es de gobiernos participamos decidimos declaramos escribimos y nos pronunciamos básicamente rectores investigadores académicos etcétera es un movimiento universitario que no se da en ninguna parte del mundo nosotros la vamos a aprovechar invitamos a los universitarios de aguascalientes a que se sumen a esta enorme iniciativa internacional y regional que estamos impulsando y que por supuesto la experiencia de la Universidad Autónoma de Agos Calientes va a ser un elemento muy gratificante muy aleccionador para todos nosotros muchas gracias por haberme escuchado bien pues invitamos al auditorio si tiene alguna pregunta para el doctor Axel Didrikson con gusto la responderá acá tenemos una adelante doctor a sus órdenes muchas gracias me gustaría saber cuál es su opinión acerca de los actuales programas de intercambio estudiantil en México es decir cómo podemos llegar a tener esa red tan consolidadas no sólo de estudiantes sino también de conocimiento y de información como lo es por ejemplo en Europa bueno aquí el problema es uno de los temas cruciales que tenemos que discutir cómo flexibilizar nuestras la normatividad que tenemos porque es prácticamente se hace prácticamente imposible con las normas y los referentes programáticos de la organización de las universidades crear un movimiento grande fuerte expansivo de movilidad estudiantil o de movilidad académica ustedes oyeron mi currículum en la breve semblanza diseñamos y creamos la red de macro universidades públicas de América Latina y del Caribe y pusimos en marcha con fondos Santander 200 becas para maestría en todo América Latina para empezar a crear un movimiento perdón un programa de movilidad estudiantil y lo hicimos otorgamos las 200 becas el problema es que el estudiante de Argentina que venía para México estuvo un tiempo un semestre un taller un seminario un proyecto de investigación que ustedes quieran que le eligiera y cuando regresaba a su universidad la universidad le decía pues mucho gusto que te hayas dado tu vueltecita por Garibaldi pero aquí el crédito respectivo de la materia de la asignatura del taller etcétera aquí no vale porque no es otro plan de estudios hay otros casos por ejemplo que son más graves en donde la universidad es la única que otorga títulos y grados por ejemplo la universidad autónoma de Santo Domingo por ley por constitución es la única que otorga títulos y grados igual que la universidad de la república del Uruguay entonces por ejemplo que reconozca una carrera de movilidad donde el estudiante participa en tres instituciones y se titula en otra aunque haya tenido por ejemplo 60% de sus créditos en la universidad de origen por ejemplo en estas universidades no es posible hacerlo entonces ahí tenemos que desbrozar una gran cantidad de estos componentes vaya incluso entre nuestras universidades incluso entre nuestros sistemas por ejemplo nosotros tenemos dos sistemas de bachillerato en la UNAM como ustedes saben el CCH y la Escuela Nacional Preparatoria los planes y programas de estudio del CCH y la Escuela Nacional Preparatoria no son equivalentes ni tampoco puede haber transferencia de un lugar a otro es complicadísimo puede haber pero es complicadísimo un estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que sus papás se cambiaron al Distrito Federal al ex-DF de la hora Ciudad de México que por el grado de contaminación que había ayer no se lo recomiendo mucho pero que se vayan a trabajar a la Ciudad de México puede tener este cielo tan hermoso que tienen aquí pero que se vayan sus padres y quiera cursar el quinto año de medicina en la UNAM tremendo problema las equivalencias la sustitución de créditos vaya en términos generales de lo que conocemos de lo que significa la movilidad estudiantil o ni siquiera el esquema del crédito complementario como existe en Europa no se da no se da somos entidades cerradas currículas cerradas cuando hicimos la evaluación de este programa de movilidad estudiantil de las macro universidades públicas o sea todas las nacionales de los países de América Latina les preguntamos a los muchachos a las muchachas que se movieron digo aún así con esas tipos de limitaciones cuál había sido su experiencia más importante en el ámbito de la movilidad estudiantil y el 90% sabe cuál nos dijo que había sido su experiencia vivida no tanto la materia que tuvo que aprendió más desarrollando una capacidad de autoaprendizaje de autoestudio de comprensión de otra cultura de comprensión por supuesto de otras comidas de otros valores etcétera que aprendió muchísimo de haber estado seis meses en otro país con otras diferentes formas de expresión aún en América Latina que somos tan tan parecidos o hablamos el mismo idioma por lo menos a diferencia de Europa que son todos este bueno hay idiomas dominantes como el alemán o el inglés pero aquí no y aún así la experiencia cultural vivida que tuvo en sus seis meses de movilidad fue extraordinaria ninguna clase ningún profesor ninguna universidad se lo puede dar se lo da cuando sale entonces es un es un agregado del valor de procesos cognitivos que nosotros tenemos que arreglar y tenemos que superar estos procesos de limitaciones a la movilidad estudiantil y hacerlo muy rápidamente desde el bachillerato nosotros lo que queremos es impulsarlo desde el bachillerato es una de las propuestas que ya afortunadamente están desarrollándose en el ámbito del MERCOSUR que es donde está el proceso más desarrollado lo tengo documentado en un trabajo en el MERCOSUR ya hay equivalencias de créditos dobles titulaciones cursos compartidos intercambios de experiencias y de grupos de trabajo colegiados entre cerca de unas 60 universidades comprendiendo todo el marco del MERCOSUR pero del MERCOSUR para arriba y particularmente Centroamérica y México bueno Centroamérica con el SUCA con el Consejo Superior de Universidades tiene un programa de movilidad muy interesante nosotros lo tenemos pero muy limitado y poco eficiente entonces hay que avanzar muy rápidamente en las legislaciones y permitir que sea obligatorio para el estudiante que parte de su currícula sea cubierta en otra universidad o en otro país no solamente de México o de América Latina del mundo ahí hay dos tipos de movimientos estudiantiles en términos de movilidad estudiantil uno de aquellos estudiantes que solamente hablan español la única opción que tienen es irse a Argentina o a Colombia Perú Uruguay donde hay universidades este muro respetable las otras no tienen a veces ni maestría o a España y les quiero decir en corto que la crisis de la universidad española es la más grave de toda Europa hoy nadie reconoce los títulos de España pero por eso lo digo bajito porque mucha gente dice yo voy a Barcelona bueno la universidad de Barcelona es la única que está en los rankings europeos la universidad de Barcelona las demás son público patito como diríamos no tanto pero han caído ¿por qué? porque los gobiernos les han quitado todos los recursos porque ellas lo sean o lo quieran se ha habido una crisis de la política pública en España en contra de la educación superior de forma dramática con los últimos gobiernos del PP Rajoy así se llama un Rajoy entonces se va en España o América Latina el estudiante que tiene una base de los tres niveles de hablar escribir y este escuchar de inglés tiene todo el mundo para irse solo con él aunque no hable alemán no hable chino no hable japonés no hable yo hice una conferencia en el centro de intercambio académico internacional de la Universidad de Beijing un grupo básicamente de asiáticos había tres latinoamericanos un colombiano un besolano y un mexicano ay doctor qué bueno que viene casi nunca viene nadie de América Latina ni de ah bueno les pregunto a los muchachos tres de todo un centro de intercambio internacional de la Universidad de Beijing que es la la más junto con la de Xinhua la más prestigiada las dos más prestigiadas de China les digo oye ustedes qué tal aquí estamos haciendo una maestría en tal cosa un posgrado un doctorado digo y cómo va su chino no va cómo que no va ustedes no son en chino no no son en chino son en inglés las tres trescientas becas este perdón trescientas mil becas que AVE está programando para aquí en Japón para 2030 son para que vayan a trabajar en inglés igual en Malasia igual en Europa igual en Alemania igual en en los países nórdicos por ley si en una clase en un seminario en una conferencia hay una persona que no hable sueco o danés o finlandés que son idiomas medio raritos el profesor tiene la obligación de cambiar su disertación al inglés si uno no habla sueco o noruego o finlandés o danés y las clases son inglés o etcétera etcétera ya no digamos cuando es una persona trilingüe o cuatrilingüe habla francés alemán inglés y aparte español pues tiene toda su vida por delante no para que se nos fugue porque ahí sí el tema yo lo discutí con un rector en Malasia perdón de una universidad malaya en Guadalajara en la fila anterior que vino el señor rector de la universidad de Malasia y nos platicó del programa de atraer 100 talentos un programa de los 100 mil talentos de la universidad malaya y me decía y aquí les vamos a dar todo casa comida pasaje de ida etcétera yo decía oiga pero no nos están sacando a nuestros talentos para quedárselos ustedes y bueno si quieren o sea es indiscriminado o sea la 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 fuga de cerebros puede si hoy es de elite todavía porque básicamente quienes viajan se pueden pagar estudios en el extranjero que no tienen beca y se pagan por sus familias o que vayan becados por alguna embajada algún gobierno o alguna institución u organismo o su propia universidad este tienen este capacidades muchísimas en todo el mundo pero la la probabilidad del regreso es muy complicada muy complicada entonces ahí tenemos que también pensar en normas internacionales es algo que vamos a poner en el debate de la unesco en el sentido de que hay que regular la movilidad estudiantil internacional y la internacionalización de las universidades en el sentido de que haya equivalencias y protocolos de cooperación horizontales que impliquen que los estudiantes favorecen el desarrollo del conocimiento universal y no solamente se van hacia las empresas de los países más desarrollados un problema complicado